Buenos datos del paro en la provincia de Albacete. La cifra de desempleados bajó en el mes de febrero. 144 parados menos respecto a enero, por lo que 25.706 personas hay actualmente registradas en las oficinas de los servicios públicos de empleo en la provincia. El desempleo se ha reducido en todos los sectores, sobre todo en el de servicios con 171 parados menos, excepto, eso sí, en el colectivo sin empleo anterior. En el caso de la región, febrero dejó 345 personas paradas, anotando un total de 138.474.